Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado culpa en mi... ¡Arcona! Tengo que hablar con usted. ¿Qué querés hablar, niño? ¿Cómo fuiste capaz de amenazar a tu mujer para defender a otra que encima mató a tu hijo? María no es mi mujer y ese hijo no es mío. ¿Qué decís? Fue una trampa. Ella nunca estuvo embarazada de mí. Mintió para casarse conmigo. Después, cuando logró el casamiento, se hizo embarazar por Ángel de Jesús por mi hermano. Si eso es verdad, ¿por qué no anularon ese matrimonio entonces? No, pregúnteselo a Calleja o a mi padre. Yo se lo aseguro. Lo pedí hace mucho tiempo. ¿Y yo lo sabía? ¿Qué pasó, princesa? Ya va a pasar, ya va a pasar todo esto. Va a pasar. Te juro que voy a hacer lo imposible por borrar ese dolor. Pero, por favor, cumplí las penitencias. Si llegan a descubrir que faltás a lo que prometiste, entonces puede ser terrible. ¿Sí? ¿Qué pasó? No pude evitarlo. ¿Lo hicieron? Sí. No pude frenarlo. ¿Y cómo está, Maite? Muerta, en vida. ¿Cómo va a estar el resto de su vida? Por favor, acompáñala. Porque ahora sos la única mujer que está en esta casa. Y asegúrate que el niño no se acerque a ella. Porque tu hermano es un peligro para ella en este momento. Sí, mis dos hermanos son un peligro. Vengo de ver a Luz. Apareció Ángel y se puso muy violento. ¿La golpeó? Mucho. Pero ella no acepta mi ayuda. Usted es el único que la puede sacar de ahí. Por favor, ayúdela, Lázaro. Ah, bueno. Llegaste. Resolviste tu problema. ¿Cómo está, Maite? Mal. ¿Cómo puede estar? Tratando de dormir. Le voy a preparar una valeriana. No te vayas, José. Me quiero hablar con vos. Ahora no. Ocúpate de Maite. Sos tremendo, Jano F. Amaya. Qué barbaridad. Qué sonrisa le dejaste grabada a mi hermana. Parece la Mona Lisa. ¿En serio me lo decís? Ay, sí, porque te voy a mentir, querido. No sé. ¿Por qué? Qué cosa. Te admiro. Te venero. Ay, qué hombre, Dios mío. Qué perseverancia. Qué tenacidad. Qué coraje. Porque mirá que esperaste 25 años. 25 años. Y buscaste, y buscaste el güey. Y lo encontraste. Y se lo llenaste muy bien. Alba. ¿De qué pensás que estoy hablando del corazón, hablo? Ella tenía un gran vacío. Tenía una gran necesidad. Y vos se lo llenaste muy bien. Afectivamente estoy hablando. Ahora te entiendo. Sí, modestamente, hablo. Uno hace lo que puede. Mi amor. Pensé que eras un hombre, no una rata. Ay, ¿qué te pasó, Amparo? Estabas tan contenta. ¡Cállate la boca y desaparece, Alba! No, 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 no. Me quedé, quiero escuchar. Qué ruin que sos. Pensé que teníamos algo verdadero. Pero no. Otra vez fui un trofeo nada más. No tardaste nada en ir a contárselo a Lázaro. No. No, no es verdad. Yo me crucé con Lázaro de casualidad. Y él, no sé, me lo leyó en la cara. Por favor, Jano, que no tenemos 15 años. Yo confié en vos. Y me traicionaste. Retiro todo lo dicho, Jano F. Amaya. Todo lo dicho. Pero qué barbaridad. ¿Qué te pensaste con Flores arregla todo? Charla tan cobarde. No, pero es que yo amo a tu hermana. ¡Qué me importa! ¡Basta! Veinticinco años para conquistarla. Y después gozás más contándoselo a Lázaro. Mirá, sos más cruel y basura que... ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera! ¿No es mucho esto para un almuerzo, Tomate? Podemos encontrar otra cosa. ¿Y qué me pongo? No, está bien. Me gusta. No, no, vas a estar muy lindo. Vas a estar muy lindo. Te va a quedar bien la corbatita. Te va a quedar bien. Te va a quedar bien. A ver, una sonrisa, una sonrisa. Yo debería... Debería suspender todo, ¿eh? Yo debería suspender el casamiento. ¿Otro más con duda? ¿Cómo otro más? ¿Qué te dijo Vanina? No, Vanina... No, Vanina no me dijo nada. No, me pasa a mí... No, no, me pasa a mí que estoy pensando en Amador y... ¿Sabés qué pasa? Vas a estar bien. No, pará, pará, pará. No tengo rollo, miráme. Vas a estar bien. Vas a estar divino, de verdad. ¡Eh! ¡Eh! Yo nunca me casé. No por miedo a fracasar. ¿A qué? ¿Me dejen? Yo, yo... Yo estoy acostumbrado a que las mujeres no se fijen en mí. Ahora que se fijen y me dejen, no. ¿Pero por qué te boicoteás, Vanina? No te va a dejar estar enamorada de vos, de verdad. ¿Y si me deja? ¿Pero por qué pensás así? No te va a dejar. Ya dejó a cinco. ¿Y te digo algo? Lo sigue... Lo sigue viendo, Silverio. ¡Una buenas! ¿De qué hablan? No, de la ropa. De la ropa. Tengo que ir a buscar la tintorería. Y sí, y sí. Bueno, no te lo voy a mostrar. No, no. Pero... Bueno, muy linda. Va a estar muy linda. ¿De qué hablaban? ¿De qué te dijo? Te dijo algo. Se van a escapar juntos. No, decime la verdad. Está nervioso. Te voy coteando con la ropa. Nada más. Hola. Buenas. Está hecho un trapo. Pobrecito. Tan lindo que es, ¿no? Toma. ¿Cómo está, Maite? Mal, mal. Pobrecita destruida, la verdad. Fue todo tan humillante. Todo para atrás. La familia infeliz. La verdad que parece una condena. Estamos todos condenados a eso. No. No, Josemi, no digas eso para nada. Ustedes tienen todo para ser felices. No pongas esa cara. Tenés a Mora que está enamorada de vos. Tenés que darle tiempo nada más. Te tenés que dar tiempo a vos. Amador seguramente no va a volver. Y todos nos vamos a olvidar de él. Ves que tenés todo para ser feliz. Nunca te agradecí. Vos fuiste la única que... La única que me hizo ver lo que pasaba. Eh, está bien. Ya sé, yo estaba en otra y no... No quería ver. ¿Y ahora crees que podés ver? A vos por lo menos te veo. Y me doy cuenta que vales mucho. Algo que no me había dado cuenta. Acá, ahí está. Hace todo mal. Yo no les pago para que piensen, carajo. ¿Pasó algo? Pasó. Sí. Vos y Calleja me están llenando de vergüenza a mí y a toda la comunidad. Con las atrocidades que encubren en esta casa. No solo te burlás de las leyes y las costumbres, sino que sos tan miserable que sabiendo la verdad obligás a tu hijo a mentir. Así que es Ángel, el padre del niño que perdió a la hija de Calleja. Fue un problema doméstico, Arjonal. Yo ya me puse de acuerdo con Calleja, así que... ¡Ustedes no son nada! Van a hacer un acuerdo a espaldas de los jefes. Es atroz lo que acaban de hacer. Y sufrirán las consecuencias. A mí no me van a sancionar por esto. ¿Sancionarte? Te juro por los clavos de la cruz. Que esta vez voy a ser mucho más duro. Voy a pedir tu expulsión de la comunidad. Y lo voy a hacer esta noche mismo. Espera nuestra visita. ¿Qué hablar? ¡A vos no te importó nada! ¿A vos no te importó nada que más te pagara por esa mentira, no? A mí tampoco me importa lo que a vos te pase, papá. ¡Pero a vos también te van a expulsar! ¡Adiós! 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 ¿Te pusiste a Arjona en contra? ¡No! Estás muy equivocado. ¡Arjona! Me tiene en contra a mí. Que es muy distinto, Sacho. Muy distinto. Ya es hora de cambiar de jefe, ¿no? ¿Lo viste? Todo el tiempo. Los bronquios. La humedad de la ciudad. Muchos cigarrillos. Casi no puede respirar el hombre. Pobrecito, ¿no? Eso, en cualquier momento, lo puede matar. Pero que mata es la humedad, ¿no? Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión.